Estimados, no sabría bien expresar la razón por la cual esta película me ha emocionado tanto. Por un lado, partimos de la pobreza extrema de una familia africana que ni siquiera tiene casa en propiedad y cuyas hijas tienen que vender cada día alimentos a turistas y gente de mejor posición para poder sobrevivir. La madre viuda quiere tanto a sus hijas que prefiere no casarse de nuevo, sabiendo que un nuevo marido relegaría a sus hijas a un segundo plano y ella, la madre, quiere educarlas por el buen camino, pero no encuentra modo ni medios para ayudar a la prosperidad de sus queridas hijas. La madre está siempre al cuidado de ellas y trata de protegerlas en todo, guiándolas y haciendo por ellas todo aquello que es mejor para sus vidas. En este panorama de pobreza, incertidumbre y hasta desesperanza de un futuro mejor, las cosas comienzan a ir a peor, hasta que una de las hijas, sin ella saberlo ni conocerlo, comienza a aprender a jugar al ajedrez y el entrenador del grupo de niños se da cuenta de que esta niña tiene unas cualidades únicas en el mundo para jugar al ajedrez. La niña es firme, valiente, decidida, enérgica, sencilla, simple y humilde. Su madre no tiene instrucción ninguna, ni siquiera sabe leer, ni ha ido jamás a la escuela. Su madre no puede pagarle ir a la escuela, pero la mujer del entrenador es profesora de una escuela y comienza a enseñarle a leer y a darle clases gratuitas. Por otra parte, el entrenador sabe que la niña es excepcional y su inteligencia en el ajedrez es asombrosa. Pero ella es solo una niña, ella es solo una niña de 10 años que no tiene padre ni dinero, ni parientes, ni nadie que la ayude. El entrenador se va a convertir en algo más que un padre protector porque le va a enseñar, le va a guiar, va a escuchar sus lamentos y lágrimas, la va a consolar y darle fuerzas y esperanzas. Y sobre todo esto, va a hacer mucho más, la va a hacer triunfar, la va a hacer célebre, va a darle cumplimiento a los sueños anhelados de su vida y de su familia, a la que ella, la niña, ama tanto. Y lo va a lograr gracias al talento que tiene y a la ayuda de su entrenador. Pero no todo será fácil porque la celebridad, el conocer ella misma el talento que tiene, será un lastre para ella misma. Ella tiene que aprender todavía muchas cosas en la vida. No siempre se puede ganar, pero con cada derrota asumida con humildad y resignación, se aprende una nueva cosa. Que los fallos y errores, asumidos con honestidad y sencillez, son los futuros éxitos del mañana. Cada equivocación nos sirve y ayuda para levantarnos y vencer la próxima vez. Los errores son una manera de aprender si estás dispuesto a enmendarte y a luchar de nuevo por la misma causa. Sin importarte la vergüenza de la derrota, siempre que tengas en cuenta que cada vez hay que levantarse de nuevo e intentarlo otra vez. Y ella, después de sufrir la desesperación de la derrota, se levanta de nuevo y lo intenta. Y el desenlace final no te lo cuento para que puedas ver la película, pero te puedo contar que es una historia real y que termina felizmente. Así que te va a gustar no solo porque termina con final feliz, sino porque está plagada la película de actos de amor, heroísmo y superación en personas corrientes para recordarnos que cualquier persona corriente puede ser una persona excepcional si se lo propone y nunca pierde la esperanza en el amor y en Dios que todo lo arregla para nuestro mejor fin.